Este lunes el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, realizó su última conferencia de prensa previo a los comicios que serán el próximo 19 de mayo, en la que ocho candidatos se disputan el ejecutivo de este país. De los ocho, tres de ellos parecen liderar las encuestas, entre los que se destaca Leonel Fernández y Abel Martínez y el propio Abinader que busca un segundo mandato. No tengo ningún temor sobre el proceso electoral. Yo pienso que, según los informes que tenemos, así como fue el de febrero, quizás de los más eficientes en la historia, teníamos los resultados a pocas horas, yo pienso que eso va a ser así. Se ha cumplido con todo, la verdad que creo que va a ser un proceso ejemplar. Yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. En su encuentro con la prensa, el presidente Abinader abordó diversos temas, entre ellos la situación de Haití, el país vecino de República Dominicana, que se encuentra en una grave situación institucional. Reiteramos que estamos dispuestos a dar ayuda humanitaria en lo que se refiere a servicios de salud. No daremos ninguna otra ayuda o colaboración en lo que tenga que ver con temas militares. Haití es el segundo socio comercial en términos de exportaciones de República Dominicana. Y la frontera sigue activa en términos de productos. Por lo tanto, no creo que haya, a menos de los problemas que hay de transporte interno, por los controles que tienen las bandas de algunos territorios, pero el comercio sigue normal hacia, digo, normal dentro de la situación de Haití, normal hasta la frontera. Abinader también se refirió al crecimiento y al desarrollo del país, con puntos fuertes en la educación, en el deporte y también en la economía. El país y la República Dominicana está avanzando en todas las áreas. Tenemos uno de los menores niveles de desempleo que hay. La República Dominicana en Nueva York es el principal, los dominicanos tienen, y tú lo sabes, es la principal minoría. Tú competir en términos económicos con la economía más poderosa del planeta, siempre van a tener mayores incentivos allá. Eso es normal, aunque tengan empleos aquí. Y eso hay que entender también, y por eso muchos quieren arriesgarse, porque además tienen allá familiares que a veces tienen negocios o tienen empleos, si los llaman, lo importante es nosotros seguir avanzando en el país y que la mayoría de los que se quieran es que se vayan legalmente. Nosotros somos ya un país de ingresos medios, no somos el país tercermundista, somos un país de ingresos medios. Hoy el per cápita dominicano está en 11.300 dólares por persona. Cuando llegamos al gobierno era unos 8.600 en el 2019, o sea, somos ya un país de ingresos medios. El mandatario de República Dominicana también dijo que los comicios de este domingo serán los más democráticos de la historia del país. En tanto, convocó a los diferentes espacios políticos para posterior a los comicios poder realizar un pacto nacional. Santo Domingo, Martín Gripo, Voz de América.